Buenas tardes amigos como estan? Aqui les traigo un video Espero que les sirva 2020 Honda Civic Sedan EX 2020 Honda Civic Sedan EX Bueno lo que podemos ver Aqui es como ajustar el reloj Un poquito Verdad es lo unico que Puedo A ver vamos a ver unas opciones Aqui esta el reloj Hay opciones Podemos ir directamente a menú O le damos un click Aqui en el reloj El cual nos va a mandar Automaticamente aqui esta Clock Adjustment Ajustar las luces del dia De la noche Y con esto Y cambiar la hora Si tiene la 1, las 12, las 13 Las 12, las 13, las 14 Es porque aqui tiene 24 horas Pongale 12 Y vamos hacia abajo El clock display Si usted no tiene Si tiene off Mire que pasa Si esta en off Ah System clock display System no Aqui tiene opciones Si le pone off No va a aparecer el reloj No va a aparecer el reloj Si le pone on El display va El reloj va a aparecer Siempre Verdad Bueno tal vez tenga ese problema Vamos a ir hacia atrás Que no quiero No quiero tocar este carro Verdad Bueno es por eso que a veces No vemos aqui la hora Porque esta en clock display Off Pongale on Para que vea Y vamonos Hacia abajo Pues es todo Aqui vamos a donde Es adjustment Clock adjustment Le ponemos ahi Y vamos a ajustar la hora Aqui son las 4 Pero vamos a dejarlo Como esta Verdad Las 4 De todos modos Aqui esta para subir Y bajar la hora Y aqui estan los minutos Y para que pase a pm Pues tiene que O subir o bajar Hasta que llegue a las Después de las 12 Le cambia a am Verdad Bueno Aqui es cambiando la hora Estamos Son las 3 Con 52 Asi voy a dejarlo Como esta Una vez que termine Le pone ok Aqui Y listo Queda ajustada su hora Bueno Espero que les sirva Este video Es todo lo que puedo ver Aqui en estas Soluciones Hay muchas Otras cosas Pero en si no No quiero tocar mas Le dejo con eso 2020 Honda Civic Sedan EX Bueno Espero que les ayude En algo Este video Y es lo unico Que veo aqui De De tips Para ustedes Escribense a mi canal Tal vez uno De estos videos Le pueda Ayudar Hasta la proxima